¿Qué pasa de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a hablar sobre la tier list ya que se han asentado los decks de la última caja Y también ya tenemos la selection box, veamos cuáles son en mi opinión los mazos más fuertes del formato Y antes de comenzar con este video quería recordarles que es importante que me sigan en todas las redes sociales Si quieren participar en los diferentes sorteos y torneos que realizo mes con mes en el canal Así que vamos a comenzar con este video Para este video no realicé ninguna encuesta, no pedí ninguna opinión Simplemente nos vamos a basar en mis conocimientos como jugador competitivo Ya saben que mi opinión es basada en el ranked, no tanto en torneos Por eso otras tier list como la página de Duelings Meta o Gamea quizás sean totalmente diferentes Pero bueno, acá yo les voy a dar el porqué de cada uno de los mazos en qué tier lo estoy colocando Tenemos de arriba hacia abajo tier 1, tier 2, tier 2.5, tier 3 y fuera del meta El tier 2.5 no es algo que realmente exista Para mí son mazos que están precisamente entre tier 2, o sea mazos muy buenos Y tier 3, mazos que son buenos a secas Tengo un par de decks que no me pude decidir y les voy a explicar el porqué los voy a colocar en tier 2.5 Luego tenemos el apartado de fuera del meta Puse este apartado porque son decks buenos Son decks que realmente tienen potencial, te pueden llevar a rey de los duelos Pero yo no los considero meta, quizá ustedes sí, pero bueno esta es mi tier list Así que no me enrollo más con la intro, vamos a comenzar Vamos a comenzar con el mazo maquinaria combinado con trenes y con infinitrack Es un mazo de máquinas de tierra Bastante bueno, bastante consistente sobre todo Que era lo que achacaban otras versiones de infinitrack E incluso de maquinaria puro Que le faltaban consistencia y que le faltaba un buen boss monster Con la llegada del maquinaria citadela La verdad es que es un monstruo bastante bueno Lo puedes invocar de manera especial desde el cementerio Sin embargo me parece que en cuanto a tema de interrupciones o negaciones El mazo queda bastante atrás Por lo tanto para mí es un mazo bueno Pero se encuentra fuera del meta en estos momentos Quizá también se debe a que es relativamente caro No toda la gente lo tiene Y por eso no me lo encuentro demasiado en PvP Las 3, 4 veces que lo he enfrentado Solamente una me ganaron Y eso porque briqué más o menos Entonces no es un mal mazo Ya con el simple hecho de estar aquí en la tier list Ya es un mazo bueno Pero no le alcanza para ser meta Esto al menos en mi opinión Nos vamos ahora con Shadol Que recibió soporte en la nueva Selection Box Vol. 7 Dos cartas Un monstruo Que es la bestia Y la trampa que tiene dos efectos Uno en campo y uno en cementerio Honestamente Shadol para mí Ya con ese pequeño No es mucho pero es un pequeño boost Se puede colar como tier 3 Para mí Shadol cuando salió Créanme que fue una gran decepción Era bastante obvio Que Konami no liberaría todo el arquetipo Shadol Porque nunca lo ha hecho Hay pocos mazos que tienen todas sus cartas Y Shadol no iba a ser la excepción Lo que ya no me esperaba es que en breve En menos de dos semanas Konami le sacaría soporte en Selection Box Y al menos el deck ya es un poco más jugable Tampoco es que la nueva trampa y la bestia Hagan al mazo tier 0 Pero ese pequeño empujoncito Me parece que si le alcanzará a Shadol Para estar en tier 3 De momento Ya veremos si Konami decide agregar las cartas Que tenemos en la habilidad Que son Winda Que es la trampa continua Que te permite fusionar Y sobre todo la fusión Shadol Que te permite enviar materiales Desde tu deck al cementerio Yo creo que si añaden esas 3 cartas Que honestamente dudo bastante El mazo Shadol Se puede ver beneficiado demasiado Y colarse en un top más alto De momento yo lo dejo como tier 3 Quizá estaría rozando el fuera del meta Pero vamos a darle la oportunidad a Shadol De que no sea tremendo humo Como lo fue estas dos semanas Antes de la llegada de la Selection Box Nos vamos ahora con Constellar Para mi los Constellar Son un mazo muy bueno Ya estamos escalando Ya no es un mazo bueno Es un mazo muy bueno Sin embargo Carece de algo sumamente indispensable Para estas alturas en Duel X Si le sabes frenar su primer monstruo Ya sea que o lo pongas boca abajo O le niegues el efecto Los mandas a dormir Ya sé que tienen un monstruo Que en cuanto lo invocas Se activa su efecto Porque es un efecto continuo digamos Te da una extra normal summon Tú no tienes que bajarlo Y luego activar el efecto Como es el caso del sombrero Hablamos de Pollux Ese monstruo es muy bueno Pero si no abres con Pollux Abres con cualquier otro monstruo Las posibilidades de frenarte Y de que tengas que terminar el turno Y defenderte con Staples Si es que las robaste Son altísimas Por lo tanto es súper vulnerable Si no abres con Pollux Mucha gente lo considera Tier 2 Otra gente lo considera Tier 3 Para mí es un mazo Tier 2.5 Obviamente es skill dependiente Y relativamente normal summon dependiente Para mí el hecho de que solo Pollux Te pueda salvar Si le tiran punto de aviso O si le tiran Kalis Porque aunque le tiran ambas cartas Puede hacer la extra normal summon Para mí hace que no lo ponga en Tier 2 Siento que si no fuera tan dependiente De robar Pollux en primera mano O mandarlo al cementerio Y revivirlo Sería bastante mejor Y sin duda yo lo metería en Tier 2 Tiene Staples genéricas Las que tú quieras Con Pulsor y con Patas Pleiades También tiene Alomega Si logras dejar ambos en turno 1 Y el rival no tiene Lava Golem o Kaiju Pues prácticamente ya le ganaste Entonces es un mazo que a mí me gusta jugar Pero también me dio varios corajes Porque me detenía en la jugada Con relativa facilidad Vámonos ahora con el mazo Sushi O el Gunkan Como ustedes le quieran llamar Este es un mazo que en mi opinión Se encuentra fuera del meta Lo bueno del Sushi Es que le queda algo de soporte El soporte es suficientemente bueno Como para poner a este mazo en el top Hay versiones combinadas con Magi Llave Pero honestamente No es un mazo que sea meta Es free to play A la gente le encantan los mazos free to play Facilitos de jugar Que no sean skill dependientes Por eso los Sushi Son muy queridos dentro de la comunidad Pero las cosas como son No es un mazo meta Y realmente para lo barato que es Es bastante bueno Tenemos ahora a los Mayakashi Los Mayakashi también son skill dependientes Pero lo bueno de los Mayakashi En comparación con Constellar Es que no solamente recibieron una carta de soporte Recibieron un monstruo de efecto Recibieron dos links Recibieron una trampa Y recibieron el Synchro 11 Déjenme en los comentarios Si es que recibieron otra carta Y no lo recuerdo en estos momentos Para mi Mayakashi Al igual que Constellar Se encuentra en un tier 2.5 Los Mayakashi son muy buenos No por algo ganaron mi torneo El día de ayer Si quieren ver todas las partidas Esperen el día de mañana Voy a subir el top 8 Que son cuartos de final Semifinal y finales Donde los Mayakashi Realmente sorprendieron Es un mazo bastante bueno Lo veo también bastante sólido Tiene muchas invocaciones especiales Tiene el efecto de sus links Que son efectos rápidos Para revivir a su Synchro Y sus Synchros destruyen O no son afectados Destruyen monstruos Destruyen magias o trampas O te hacen mill a tu deck Entonces es un mazo bueno No tiene interrupciones Realmente carece de interrupciones A menos que lleves hand traps Como Effect Veiler Como el mismo Diddy Cuervo Pero no es un mazo Que tenga muchas interrupciones Y quitándole el Synchro 11 Que tiene 3300 Todos sus demás monstruos Tienen muy poquito ataque Por eso también me cuesta Ponerlo en tier 2 Así que lo vamos a dejar En tier 2.5 Quizá en dos días Quizá en una semana Se me ocurre ponerlo en tier 2 O bajarlo a tier 3 De momento lo vamos a dejar En tier 2.5 Es un mazo también Sumamente bueno Nos vamos ahora con Los Caballeros Fantasma Los Phantom Knight No tiene mucho Que les liberaron La magia de subida de rango De los Caballeros Fantasma La habilidad ya está Como cuando el mazo Era tier 1 No tienen cartas limitadas Pueden jugar IDP Porque el skill No los restringe Pueden jugar Compulsori Pueden jugar absolutamente La carta que quieran Limitada a 3 Limitada a 2 E incluso ya Limitada a 1 Sin embargo Los Phantom Knight Para mi están Fuera del meta Yo los veo quizá Un poco mejor Que estos dos mazos Que Maquinaria y Sushi En cualquier momento También los Phantom Knight Se pueden meter al meta Si tienen negadores Tienen una skill Bastante buena Pero igual Si sabes como Detenerlos En el punto exacto El Phantom Knight Se queda sin hacer Sus exit Y si no puede llegar A un exit Es sumamente vulnerable Así que para mi En estos momentos Se encuentra Fuera del meta Pero repito Ya con el hecho De estar aquí Significa que es uno De los 20 mazos Más poderosos En estos momentos Continuamos ahora Con el mazo East Force Honestamente El East Force Para mi Nunca fue meta Sin embargo Debo de admitir Que East Force Tiene match Muy muy buenos Contra muchos mazos Que si son meta A diferencia De mazos Que dependen De la Normal Summon El East Force No tanto así Sobre todo Porque el efecto De Chiyomaru Es efecto rápido Entonces Si al Normal Summon Le tiran Caliz Punto de aviso Le tiran Effect Vayner Puedes gatillar El efecto De Chiyomaru Remover Una carta Fuerza S E invocar A dos monstruos Fuerza S Uno desde el deck Y si tienes Un monstruo Esterrado Y bajas A la Púrpura Puedes recuperarlo O si traes Al que te deja Invocar Otro desde la mano Pues ahí ya tienes Dos monstruos La verdad es que Es bastante versátil El hecho de que El efecto Al menos De Chiyomaru Que es su iniciador Sea efecto De juego De efecto rápido Perdón Es muy muy bueno Por lo tanto Fuerza S Lo veo como Un mazo Tier 3 El hecho también De que tenga Un match Sólido Contra mazos Tier 2.5 Tier 2 Y tier 1 Hace que para mi Sea meta En estos momentos No lo veo Tan fuerte Como otros mazos Pero esos Match Donde te enfrentas Quizá contra Tengi O contra Life Evil Twin Que en vez de Regresar las cartas A la mano Con la trampa O con Compulsory Las vas a desterrar Y esos mazos Tienen muy complicado Recuperarse Después de que Les destierras Algunas cartas Entonces para mi Fuerza S Lo vamos a dejar En tier 3 Continuamos ahora Con el mazo Life Evil Twin O las VTubers Para los amigos Es un mazo fuerte Un mazo Con buenos Iniciadores No solamente Tienes 3 Layla Y 3 Kissy Kill También tienes La magia Juego Rápido Que te puede invocar A los monstruos Desde el deck Y ahora Con la llegada De las gotas Prohibidas La verdad Es que se ha convertido En un mazo Todavía más molesto No depende De ninguna habilidad Eso para mi Lo hace Bastante bueno Y además Tiene en el deck Extra Cualquier cantidad De monstruos Que quieras llevar Ya sea Unicornio Ya sea Fénix Incluso puedes Meter otras cartas Como el borrego Puedes meter Lo que tu quieras Eso si Respeta Que llevas 3 de cada una Y el hecho De que no sea Skill dependiente Pues se la suda Totalmente La banlist A menos que le limiten Alguna carta 3 Ahí ya empezaría A sufrir un poco Sin embargo Life Evil Twin Es un mazo Bastante fuerte En estos momentos Yo lo catalogo Como un Suculento mazo Sólido Sobre todo Tier 2 Tenemos A los Tenji Un mazo Que ya tiene Una carta Limitada A dos copias Que es La vasija Sin embargo Es como si Absolutamente Nada hubiera Pasado Y a pesar De que en estos Momentos El Tenji Cada vez Tiene Match Menos Favorables Contra Mazos Meta Y no Meta Para mi Sigue siendo Uno O si no es Que el mejor Deck De este Formato Y ya De formatos Anteriores Más o menos Desde Finales de Octubre Principios de Noviembre Es un mazo Bastante Bueno No depende De la Normal Summon Ni siquiera Depende De una Special Summon Puede Hacer Special 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 Depende De las Cartas Que tenga En la Mano El Efecto De Bishuda Es Brutal Te puedes Quitar De Encima Monstruos Super Molestos Ya sea El Kluger Ya sea Un Ding Gearsu Te puedes Quitar Prácticamente Lo que Quieras Siempre Y Cuando Pueda Ser Seleccionado También Tenemos El Efecto De Sus Monstruos El Azul El Verde Y El Rojo No Recuerdo En estos Momentos Como Se Llaman Creo Que El Azul Se Llama Shtana El Rojo Mapura Y El Verde No Recuerdo Su Nombre Para Hacer Intergeteables Indestructibles Y Aparte Si Batallan Tus Links O Tus Monstruos Sin Efecto Con Un Monstruo Adversario Les Puedes Quitar 1500 De Ataque Sin Seleccionar Por lo Tanto Es Un Mazo Que Tiene Prácticamente De Todo Tiene Al Draco Furioso De Tenji Su Unica Carta Limitada A Una Copia Que Es Un Monstruo Que No Niega Pero Que Si Destierra Bastante Bueno Lleva Vaxia Vaxia También Es Una Excelente Carta Regresa Dos Cartas Del Campo Al Deck Eso Es Bastante Bueno Entonces Para Mi Tengi Tier 1 A pasarte De Ser Tier 1 Y De Los Mejores Mazos Del Formato Es Super Barato La Gente Que De Verdad Se Armó Tengi Desde Que Salió Como Un Servidor Lo Hemos Aprovechado De Una Manera Brutal Y Creo Que Ha Sido Una De Las Mejores Decisiones Que He Tomado Al Armar Tengi A Full Porque Todavía No Lo Banean Y Aunque Lo Baneen El Siguiente Mes O Si Quieres El Día De Mañana Yo Creo Que Se Aprovechó De Maravilla Porque Para Lo Que Cuesta El 99% Del Deck Es De Una Sola Caja A Excepción De Vaxia Que Sería El 0.1% Entonces Es Muy Bueno Mini Caja Super Fuerte Tengi Te Quiero Mucho Tenemos Ahora A Los Rockets Otro De Mis Carta Limitada Su Skill Esta Decente No Es La Skill Más Rota Del Mundo Pero Es Una Skill Que Les Ayuda Eso Si El Campo Te Lo Pone Desde El Deck Si No Te Lo Pusiera Desde El Deck Quizá Estaría Más Rota Si Te Lo Pusiera Desde Fuera Del Deck Pero Bueno Tienes Que Si O Si Llevar Tu Campo Si Abres Con El Campo Pues Prácticamente Como Si No Tuvieras Skill A Menos Que Dures Tres O Cuatro Turnos En Lo Que Te Ponen Al Dragón Del Ingrueso En El Cementerio Pero Normalmente Las Partidas No Se Alargan Tanto Igual La Habilidad Es Bastante Buena Como Les Digo No Es Una Habilidad Rota Y Los Rocket Para Mi Están En Tier 2.5 Casi Rosando El Tier 3 Sigue Siendo Un Mazo Super Versátil Con Un Deck Extra Variadito Para Todos Los Gustos Exit Sincros Fusiones Links Son Bastante Buenos Los Rockets Pero Quizá Ya Les Falta Un Poco De Soporte Aunque Mucha Gente Me Odiará Por Ese Comentario Yo Si Quisiera Que A Los Rockets Le Liberaran El Silver Rocket O Que Les Dieran El Link Uno El Que Se Busca El Campo Estaría Super Joya Pero Vámonos Con El Siguiente Deck Tenemos Alter Gates Es Un Mazo Que Yo No He Probado Acá No Les Voy A Mentir Mucha Gente Me Ha Dicho Tien Horell Los Alter Son Muy Buenos Ya Tengo Todo A 3 Déjenme Saber En Los Comentarios Si Les Gostaría Que Subiera Alter Gates Porque Si Les Traigo Ganas De Momento Tier 3 A Expensas De Lo Que Diga En Mi Video Si Lo Veo Fuerte Obviamente No De Los 3 5 Dex Más Fuertes Del Formato Pero Creo Que Si Es Un Mazo Meta Campero Eso Si Digamos Que Es Un Mazo Control Entonces Si Te Gustan Este Tipo De Estrategias Con Más Trampas Que Monstruos O La Misma Cantidad De Trampas Que Monstruos Alter Gates Es Tu Mejor Opción Nos Quedan 6 Mazos Vamos A Continuar Con Salaman Great Que No Tiene Mucho Que Le Liberaron A La Lady De Bach Pero Todavía Tienen Gazela 1 La Counter A 1 El Círculo A 3 Por Lo Tanto Es Un Mazo Que No Ha Recibido Más Desbaneos Digamos Entre Comillas Y Tampoco Ha Recibido Cariño Por Parte Konami No Le Ha Llegado Soporte Ni Directo Ni Indirectamente Así Que Lo Vamos A Dejar Como Tier 3 La Habilidad De Alma Rugiente Es Una Habilidad Bastante Buena Es Vincula Pobres Para Salaman Te Spam No Tiene Negaciones Le Cuesta Pasar Muchos Monstruos Grandotes Si Se Enfrenta No Sea Un Blue Ice Le Va A Costar Mucho Quitarse 3 Blue Ice De Encima Pero De All En Fuera Es Un Mazo Que Tiene Facilidad De OTK Muchísimos Buscadores Muchísimas Special Summon Puede Acceder También A Los Exits De Rango 3 De Rango 4 Que Tu Queras Muchos Links La Verdad Es Que Es Un Mazo También Versátil Como Los Rocket Tenemos Por Acá A La Fusión Neos La Estoy Poniendo Como Representativa Al Mazo Jubel Neos El Mazo Jubel Neos Si Ha Bajado Considerablemente Su Poder A Pesar De Que Mucha Gente Lo Utiliza Y Es Muy Simple La Respuesta Porque La Gente Lo Sigue Utilizando Porque Es Un Mazo Skill Dependiente En El Que No Tienes Que Pensar Prácticamente Nada Hacer Normal Summon De Tu Neos Te Buscas Lo Que Quieras O Normal Summon De Jubel Te Buscas Lo Que Quieras Activas Fusión Neos Bajas Kluger Y Listo Eso Es Básicamente Lo Que Haces En El Deck Campeas Con Tus Hand Traps Aguantas Con Tus Staples Es Básicamente La Estrategia Del Jubel Neos Por Eso Mucha Gente Lo Utiliza No Les Vengo A Decir Si La Habilidad Es Buena O Mala Porque Realmente Es Muy Buena Y Tampoco Les Vengo A Decir Si Es Bueno O Malo Que Jueguen Este Mazo Solamente Les Digo Que El Mazo Si Ha Perdido Poder Porque Ya Tiene Muchos Counters En El Caso De Los Tenji Ya Le Hacian Counter Con Bishuda Ahora Tenemos A Los Constellar Que Ya Le Hacian Counter Con Pleiades Le Regresan A Kluger Desde El Campo Al Deck Extra Y Ya No Puede Activar Su Efecto Quizá El Mazo Neos Jubel O Los Héroes En General Reciban Soporte En Futuras Cajas Que Ya Saben Que Konami Ama A Los Héroes De Ahora A Los Antiguos Guerreros Realmente Es Un Mazo Un Tanto Infravalorado No Me Parece Un Mazo Para Nada Malo Sin Embargo No Es Un Mazo Meta En Estos Momentos Se Encuentra Fuera Del Meta Pero Es Un Mazo Bueno Mucha Gente No Lo Caja Muy Buena Por Lo Tanto A La Gente Ya No Le Alcanzan Las Gemas Para Abrir Todas Las Cajas Ya Saben Que Konami Llega Un Momento Del Año Donde Saca Tres Cajas En Menos De Dos Meses Más O Menos Y Dos Cajas En Menos De Un Mes Por Lo Tanto Hay Cajas Que Sufren Este Abandono O Este Olvido Por Parte De Los Jugadores Como Es La Caja De Los Antiguos Guerreros Que Ni Si Recuerdo Cómo Se Llama Y Además Como No Trajo Nada Relevante Más Allá De Los Antiguos Guerreros Red Ice Se Quedó En Fun El Otro Arquetipo Que Trajo Se Quedó En Fun Por Lo Tanto Los Antiguos Guerreros Pasaron Relativamente Desapercibidos Yo Sé Que Mucha Gente Los Tiene Pero Tampoco Es Que Los Utilicen Si Tienen Otros Mazos Más Fuertes Es Un Mazo Que Me Parece Está Entre Los 20 Mejores Mazos En La Actualidad Y Tiene Aparte Una Habilidad Genérica Como Lo Es La Habilidad Que Te Añade Tenky Regresando Otra Firefeast Me Parece Entonces Es Una Habilidad Bastante Buena Y El Mazo También Tiene Sus Propios Pleiades Tiene También Negaciones Tiene Algunas Special Summons Entonces No Está Nada Mal Los Antiguos Guerreros Pero Tampoco Les Alcanza Al Menos En Mi Opinión Para Ser Meta Nos Vamos Con Trickstar Trickstar Come Junto Con Los Antiguos Guerreros En Mi Opinión En Estos Momentos Se Encuentran Fuera Del Meta Pero Por Poco Para Mi No Les Alcanza Por Muy Poco No Tiene Nada Limitado Tienen Una Habilidad Decente Como La Habilidad De Los Rockets Y La Habilidad De Salaman Esas Habilidades Me Gusta Porque Son Habilidades Que Potencian Un Mazo Pero Que No Lo Rompen Son Habilidades Que A lo Mejor Hacen Algo Bueno Pero No Te Porque No Te Rompen Los Mazos Pero Si Las Habilidades Son Un Buen Soporte Para Los Decks En Este Caso Trickster Está Fuera Del Meta En Estos Momentos Pero Le Gana A Muchos Mazos Que Un Ding Girsu Si Bien Se Puede Quitar Cualquier Carta Del Juego En Estos Momentos Ya No Da Miedo Como Antes Porque Decías Uff Y Ahora Como Me Quito Al Ding Girsu Ahora Ya Hay Muchos Compulsores Con Patas Ya Hay Muchas Cartas Que Te Permiten Regresar A Los Monstruos Sin Destruirlos Porque Ya Saben Que Ding Girsu Tiene La Protección Siempre Y Cuando Tenga Materiales Exid Acoplados Entonces Ya De Girsu Tampoco Es La Gran Cosa En Cuanto A Protección Se Refiere Obviamente Con Su Efecto De Mandar Sigue Siendo Uno De Los Mejores Si No Es Que El Mejor Boss Monster Del Juego Pero En Cuanto A Protección Pues Al Menos Ya Hay Cartas Que Te Permiten Quitártelo Con Mayor Facilidad Así Que De Momento Gandora Orcus Fuera Del Meta Mismo Caso Para Los Destiny Hero No Los Pensaba Agregar Pero Recordé Que Les Van A Liberar A Malicious Así Que Podrían Colarse Como Tier 3 Pero Para Mi Los Destiny Cuando Fueron Tier 1 Eran Un Tier 1 De Papel Por Lo Tanto Los Vamos A Dejar Fuera Del Meta De Momento Este Quizá Es El Momento Lo Vamos A Dejar Fuera Del Meta Y Bueno Chicos Estos Son Todos Los Mazos Que Reseñamos El Día De Hoy De Verdad Espero Que Les Hay Gustado Este Video Muchísimas Gracias Por Quedarse Hasta La Parte Final Agradezco Muchísimo Que Se Suscriban Al Canal Si Les Gusta Mi Contenido Que Dejen Un Like Y Sobre Todo Un Comentario Diciéndome Que Opinan Sobre Esta Tier Repito Los Mazos Que Puse Fuera Del Meta Sería Lo Equivalente A Mazos Rokes A Mazos Competitivos Pero Que No Les Alcanza De Momento Y En Mi Opinión Para Ser Considerados Top Tier Y Bueno Chicos Sin Nada Más Que Agregar En Este Momento Gracias Nuevamente Por Ver Este Video Hasta El Final Yo Me Despido Nos Vemos La Próxima